El pasado 18 de marzo se llevó a cabo el evento Herramientas para el Regreso a Clases, en el Hotel Radisson. En este espacio se compartieron herramientas para el regreso a clases presenciales, ante los retos y rezagos que causó la pandemia en la educación. José Joaquín Chaberry Siebert, representante del Centro Costa Rica de la Universidad de Osnabroc y organizador de la actividad, explicó su objetivo. Es de mucha importancia el diálogo con universidades que trabajan en la educación, en proyectos científicos, en desarrollo de temas y en la formación de los educadores. Un tema de muchísima importancia de ahora en adelante es qué formación le vamos a dar a los educadores. La actividad estuvo dirigida a directores y directoras de instituciones educativas y contó con la participación de expositores internacionales. Ana Lorena Camacho Camacho, académica de instituciones de educación pública superior en Guanacaste y ganadora del premio Mauro Fernández 2014, comentó sobre las necesidades de la comunidad estudiantil. Bueno, yo creo que el principal reto es atender la situación de los estudiantes en condición de rezago. Para ello, una cruzada de iniciativas para apoyar a esta población que en definitiva lleva un rezago de muchos años atrás y principalmente en la afectación de la lectoescritura. Entonces, ahí estamos, pues creo que es como la principal preocupación que debemos tener todos y aprovecho para decirles que ya desde la sede de Guanacaste, desde la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, la UTN y la UNED, nos unimos dentro de lo que es el marco de Conareas Regionalización para crear un plan de nivelación que iniciamos ahora en abril y atender a 200 personas, niños y jóvenes que están en condición de rezago y que es necesario que voluntarios y estudiantes de pedagogía y educación de las universidades podamos atender. La actividad también contó con la asistencia de representantes de la Universidad de Costa Rica, como Marta Cecilia Sandí, decana de la Facultad de Educación, quien comentó la importancia que tienen estos eventos y cómo la facultad busca atender los retos y desafíos de la educación costarricense. Para la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica es sumamente importante posicionar la facultad como una facultad formadora de formadores. Siendo la Universidad de Costa Rica una institución de educación superior público estatal, es un deber y una responsabilidad que tenemos atender todos los retos y desafíos de la educación costarricense.